Entonces hagamos lo siguiente, vamos a hacerlo en limpio, ¿le parece? ¿le parece a todos? Pero super animados todos, y si no, no sabemos los pasos, no los inventamos, pero tiene que salir divertido. Usted que está en casa, a ver, vamos a mover los muebles, vamos a subirle volumen, porque vamos a bailar Zumba. Así que todos están listos, pero siento que somos muchos, pero falta todavía llenar los bunkers, para que sea más grande todavía el baile. Perfecto. ¿Qué tal sientan los chicos de producción? Sí, me parece muy bien. Yo quiero verlos bailar, véngase, véngase por acá, yo lo voy a bailar. Venga, el señor juez, que ya está de fosforescente. Venga, su hermanito, su hermanito, ahí se va. ¿A usted le gusta hacer ejercicio? Sí, muy bien, hoy día va a ser Zumba con nosotros, vamos, rápidamente, perfecto. Eso, los ubicamos más alta, a ver, así. Ahí, vamos. Perfecto. Aquí arriba, señor juez. Profe, venga aquí adelante, por favor, ahí está. Muy bien. Duvinka, donde está, venga, Mariela, por favor, cada uno en sus lugares, ¿sí? Exacto. Empezamos. Ya, profe. ¿Empezamos? Señoras y señores. De lado a lado. Vamos todos en casita, es muy fácil. Llamando a todos los perreadores. Dile, simple, roll. Vábono, tiene el duelo por lo salvo? Siempre R forno a stage. Hablo a izquierdo. Va. Muy exótica con la cadera biónica. Si el baile es un deporte te doy. Irá mucho tiempo. Va. Mira como gira el señor juez. Me sube las citólicas y me baja la diatómica. Y roll. Rourot, roll. Rourot. R ompe, right, right, right. R o r o r o r o r o r o r o r e r a k i r o r y la cuna la cuna la cintura la cintura ¡Gire rollo! ¡Venga ahí! ¡Rompe! ¡Va! ¡Vuelve rompe! ¡Voy adelante! ¡Un, dos, tres! ¡Derecha el pie! ¡Va! ¡Vuelve! ¡Una más! No, 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 no. ¡No, izquierda! ¡Wave! ¡Vuelve todo! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Sigue! V красивero derecho ¡Tú! ¡Poy arriba! ¡Mano arriba! ¡Va! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Tú ves! ¡Voy arriba! ¡Mano arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Vuelve todo! ¡Va! 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 Cintura Dura Dura Hula 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 Cintura Un de contadoresas Mira, está en su siesta, naño Oye, Lola Sigue, 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 DJ Urba Vamos, 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 vamos Una más Oye, Rome, Rome, que no se asome Que estaría los nenes IMPRESIBLE DOBLE, VA, VA. IMPARABLE. MÁS SEXY, SEÑOR. Bien. CUATO. VA. VUELTA. REQUEDO. VA. VAMOS, SEÑOR. REQUEDO. HEY, HEY, HEY. LA GENTE LUENES. ¡AY,AY,AY! ¡AY,AY! ASÍ BAILABAMOS ULAÚ. HOY EN CALLES 7. OH, SABES QUE. OIGA, VENGA. VENGA. ¿Dónde está lleno? VENGA. OH, ESTÁ EN SU CASA. QUÉ, USTEDE, EH. TRANQUILO. ¿CÓMO LE FUE EN EL BAILE? BIEN. ¿QUÉ LE PARECE LA PROFESORA? BIEN. BIEN. PERFECTO. OK. OIGA. PROFE. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. NO, DE NADA. AGRADECIDA CONCEDES. MUY BIEN POR INVITARNOS. GRACIAS, DE VERDAD. Y GRACIAS A NUESTROS GLADADADORES, A LOS CHICOS DEL TEAM. NAZARA. OIGA, PROFE. REALMENTE, ESTA CLASE SE HA CONVERTIDO DIVERTIDA. ¿POR QUÉ? PORQUE BAILANDO LA HEMOS PASADO BIEN Y TAMBIÉN HEMOS QUEMADO CALORÍAS Y PONENOS EN FORMA. MIRA NUESTRO JEFE DE PISO. DARI ESTÁ MUERTO DE CANSADO. OIGA, DE VERDAD QUE ALGUNOS CREEN. AH, SE FUE BAILAR ZUMBA. AH, QUÉ DIVERTIDO, PERO NO HACEN EJERCICIO. NO SE IMAGINAN COMO ESTAMOS TRANSPIRANDO. NO ES LO MISMO QUE CONTAR 3, 2, 1, ¿NO ES CIERTO? NO, LA VERDAD QUE EL ESO SE TRATA ZUMBA. DE QUE SEA DIVERTIDO, DE QUE LA GENTE SE OLVIDE DE QUE ESTÁ HACIENDO EJERCICIO, SINO QUE SE ESTÁ DIVIRTIENDO Y QUEMANDO GRASAS SIN DARSE CUENTAS. QUE BONITO, APRENDEMOS A BAILAR Y TAMBIÉN QUEMAMOS AQUELLAS CALORÍAS DESPUÉS DE TANTAS COMIDITAS RICAS DE SÁBADO. ASÍ COMENZAMOS HOY CALLE 7. Y SI ESTO LE GUSTO, ENSEGUIRA TENDREMOS COMPETENCIAL, TENDREMOS MÁS BAILES, TENDREMOS MÁS CANCAS DE TODO. NO SE SEPAREN PORQUE HOY TENEMOS INVITADOS ESPECIALES. PORQUE TENDREMOS FÚTBOL TENIS HOY SABADO. SEÑORES, MUCHAS SORPRESAS. PERO TODO ESTO CUANDO RETORNEMOS EN CALLE. SIENTE. COMO ME CASTIGA EL MOVIMIENTO, LA MERCY. NO TENGA PIEDAD, VEN A AGARRARME POR LA JERSE.